Hola a todos, continuando con esta serie de videos sobre el tema de congelación de alimentos, en este caso vamos a resolver un ejercicio relacionado con el diseño de un congelador en espiral. Entonces, como dice aquí, se requiere diseñar un sistema de congelación para aves enteras que use un transportador en espiral y aire frío de alta velocidad. La temperatura inicial del producto es de 10 grados Celsius, tiene un punto inicial de congelación de menos 1.7 y se requiere enfriarlo hasta menos 18 grados Celsius. El aire tiene la temperatura de promedio de menos 40 grados Celsius, esta es la temperatura del aire de enfriamiento, suponiendo una forma esférica para el producto con diámetro de 14 centímetros. La banda transportadora tendrá un ancho de 30 centímetros, su velocidad será de 3 metros por minuto y se podrán colocar 4 aves por cada metro de banda. El coeficiente de transferencia de calor por convección, determinado experimentalmente, es de 50 Bm2 Kelvin. Nos piden calcular las dimensiones de la cámara de congelación y la capacidad de refrigeración necesaria, es decir, la cantidad de calor a remover. Bueno, vamos a solucionar este problema. Entonces, yo les dejé una serie de tablas junto con el documento de fundamentos de congelación y en esas tablas, pues, hay muchas propiedades de alimentos congelados y en ellas podemos obtener estos valores de la densidad de esas aves congeladas, que serían 1025 kilogramos metro cúbico, la conductividad térmica 1,298 BmK, y también en esas tablas hay unas que nos dan los valores de la entalpía de diferentes productos alimenticios a diferentes temperaturas, desde temperaturas por encima del punto de congelación hasta temperaturas de congelación a diferentes niveles o puntos. Entonces, para aplicar, como necesitamos calcular el tiempo de congelación y lo podemos hacer utilizando la fórmula modificada del Planck, entonces necesitamos calcular el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía, entonces, en las tablas podemos buscar cuál es la entalpía de ese producto, de ese pollo congelado a la temperatura ambiente y cuál es la temperatura de ese pollo congelado a la temperatura de menos 18 grados Celsius, que es donde lo queremos llevar. Entonces, pues, la entalpía, obviamente, depende de la temperatura, la entalpía es la energía que tiene almacenado el cuerpo, el objeto. Entonces, en este caso, tendríamos que la entalpía de esas aves, de ese pollo, a la temperatura inicial a la que está, es 315,8 kJ sobre kilogramos y la entalpía del mismo producto a menos 37, perdón, a menos 18 grados Celsius, pues sería 37,2 kJ por kilogramos. De manera que el cambio de entalpía equivale a 278,6 kJ sobre kilogramos. Recuerden que cuando calculamos el cambio de entalpía tenemos un tiempo de congelación más preciso, es decir, cuando usamos la ecuación modificada de Planck o ecuación de Nagaoka logramos obtener o estimar un tiempo de congelación más preciso porque tenemos en cuenta todo el cambio o toda la transferencia de calor que hay desde el producto sin congelar hasta el producto congelado, teniendo en cuenta los calores sensibles y el calor latente. Bueno, entonces nos dice que se supone que el producto tiene forma esférica y tiene un diámetro de 14 centímetros, o sea, es el cual 14 metros. Para una forma esférica los factores de forma P y R que aplicamos en la ecuación de Planck son 1,6,2 y 24 avos. Entonces ya reemplazamos todo esto en la ecuación modificada de Planck. Sería densidad por el cambio de entalpía o que la entalpía siempre la debemos poner aquí en unidades de Joule sobre kilogramos. No kJ, sino Joule. Los pasamos a Joule. Aquí las temperaturas que van son la temperatura inicial de congelación del producto, que en este caso es menos 1,7, menos la temperatura del medio, la temperatura de congelación, del medio de congelación, que en este caso es 6 y frío, menos 40 grados. Entonces menos con menos nos da más aquí. Aquí va el factor R que es un 24 avos. Aquí va la A que es la expresión del producto elevado al cuadrado, que está de estar en metros. Aquí va acá la conductividad térmica más el factor de forma P, un sexto, tres esferas, por A sobre el H, el coeficiente de transgresión que coloca la conexión. Entonces este tiempo de congelación nos da 2,97 horas. Bueno, esto nos da en segundos, cuando resultamos bien hay que tener en cuenta las unidades. Esto nos debe quedar en segundos, pasamos a horas y pasamos a minutos, 136,2 minutos. O sea, más de 2 horas para congelar, para que esas saves o ese pollo se congele. Entonces vamos a tener cuál es la longitud que debe tener esa banda transportadora que va ahí en ese equipo de congelación en espiral, que ya lo vimos en el video anterior cuando hablamos de los equipos de congelación. Entonces la velocidad de la banda transportadora nos dice el problema que es de 3 metros por minuto. Si multiplicamos la velocidad por el tiempo, nos debe dar la distancia. Entonces esto nos da 408,6 metros. Es decir, esta es la longitud total que debe tener la banda transportadora. Entonces vamos a suponer que vamos a construir una cámara de congelación en espiral que va a tener una altura de 5 metros. Cuando vimos estos equipos de congelación, pues decíamos que la ventaja de estos congeladores en espiral es que aprovechan el espacio vertical en la empresa. Entonces vamos a suponer que tiene una altura de 5 metros con un espacio de 30 centímetros entre las secciones de la espiral. De manera que si dividimos 5 metros, o sea 500 centímetros, entre 30 centímetros, que va a ser la separación entre cada tramo de la espiral, entonces eso nos da que podemos ubicar 15 secciones en ese espacio vertical de 5 metros. 15 por 3 es 45, eso nos daría 450 centímetros. En total serían 500, o sea que nos sobran 25 centímetros en la parte superior y 25 centímetros en la parte inferior. Entonces en ese espacio de 5 metros nos cabrían 15 secciones circulares, porque esto va en espiral, 15 secciones circulares de banda, de la banda transportadora. Entonces si dividimos la longitud total de la banda, que sabemos que son 408,6 metros, entre 15 secciones o tramos que va a tener cada espiral, entonces nos va a dar, digamos, la longitud que tendría cada espiral. O en cada sección. Entonces dividimos 408,6 entre 15 y nos da 27,24. Es decir que cada espiral de la banda transportadora tendrá un diámetro de 27,24 metros. Sabemos que el perímetro de un círculo es igual a pi por el diámetro. De manera que, despejamos el diámetro de aquí, sería igual a perímetro sobre pi. Entonces si el perímetro es un 27,24 dividido pi que es 3,14, entonces esto nos da que el diámetro de cada sección de la espiral debería ser de 8,67 metros. Ese será el diámetro de cada sección de la espiral de la banda transportadora. Si el ancho de la banda transportadora es 0,3 metros, entonces tendremos que... El diámetro total va a ser el día... Esto es 8,67 metros, que es el diámetro de cada sección, pero tenemos que sumar lo que es el ancho de la banda hacia cada lado. 0,3 y 0,3. O sea que esto en total nos da 9,27 metros. Además debemos considerar un espacio adicional, por ejemplo, de un metro hacia las paredes de la cámara. Obviamente el aspirar no puede quedar pegada a la pared de la cámara. Entonces vamos a dejar un espacio libre de un metro por cada lado de la cámara. Y entonces así tendríamos que la dimensión total de las paredes de la cámara tendrían que ser 9,27 más 2, digamos 11,3 metros por 11,3 metros por 5 metros. Estas serían las dimensiones de la cámara. O sea que por cada lado tendríamos que ser un cuadrado de 11,3 por 11,3 metros y 5 metros de altura. Entonces en este cuadrado nos cabe cada tramo de la banda transportadora que tendría un diámetro de un total de 9,27 metros. Y en esa altura de 5 metros nos caben 15 secciones de banda que nos darían la longitud total que necesitamos de banda transportadora para congelar esos pollos. Bueno, suponiendo que podemos colocar 4 aves por cada metro de banda transportadora que es lo que nos dice el problema. Entonces la velocidad de la banda es 3 metros por minuto. Nos caben 4 aves por cada metro de banda. Entonces en total tendríamos que se congelarían 12 unidades por minuto. O bueno, esto por cada minuto estarían saliendo 12 unidades. Por cada minuto que pasa estaríamos sacando 12 pollos congelados de esa cámara. Bueno, como no conocemos el peso de las aves lo vamos a calcular con base en el volumen. Bueno, dijimos que tiene forma esférica. Entonces esta es la fórmula del volumen de una esfera. Calculamos el volumen con base en el diámetro que ya lo conocemos. Y nos da un volumen de 0,00144 metros cúbicos. Como sabemos la densidad, que es 1025, entonces la densidad por volumen me da la masa. 1.5 kilogramos. Sería el peso por cada aves de esas. Bueno, esto sí. Pero lógico es que uno debería conocer este valor. ¿Cuál es el peso de cada unidad de producto que va a congelar? Pero bueno, aquí simplemente lo averiguamos porque no nos lo vieron, entonces lo calculamos. Entonces ahora vamos a calcular el requerimiento de refrigeración. Tenemos que el calor por unidad de tiempo se da igual a la masa por unidad de tiempo por el cambio de venta al pie. ¿Sí? Calor igual a masa por cambio de venta al pie. Entonces, ¿cuál será la masa por unidad de tiempo? Ah, perdón. Aquí tengo un error. No es 1.8 kilos por aves, sino 1.5. Se cambia los datos del problema. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son 1.5 kilos por aves. Multiplicado por 12 aves que salen por minuto, que debemos congelar por minuto. Y multiplicado por el cambio de venta al pie, que son 238,6 kiloyoules por kilogramos. Esto nos da 5.014,8 kiloyoules por minuto. Bueno, aquí habría que arreglar este dato que es 1.5 y recalcular esto. Entonces aquí obtenemos el valor de energía por unidad de tiempo. Esto está en kiloyoules, vamos a pasarlo a minutos, bueno, a transformar estos minutos a segundos para que nos quede en kiloyoules por segundo, que sería kilovatts. Y esto nos daría 83,6 kilovatts. Bueno, hay que arreglar el dato aquí. Pero así es la forma como calculamos entonces la cantidad de calor que debe estar extraído en ese equipo de congelación. Entonces necesitamos una potencia frigorífica, digamos, que nos suministra 83,6 kilovatts. Bueno, pasemos entonces finalmente para terminar este tema a ver algunos factores que afectan la velocidad de congelación y que están relacionados con el producto y con el equipo. Bueno, entonces pues con relación al producto, digamos que el factor más importante que incluye en la velocidad de congelación son las dimensiones y la forma y especialmente lo que es el espesor. Si nosotros queremos reducir un tiempo de congelación, digamos que el procedimiento más viable y que genera mayor resultado es reducir el espesor. Entonces si podemos, o sea, si el producto nos lo permite, lo que debemos hacer es reducir el espesor, cortarlo en tamaños más pequeños para que de esa manera el tiempo de congelación sea mucho menor. Entra más grande el producto, pues el tiempo de congelación obviamente va a ser mucho más largo. La temperatura inicial y final del producto, pues es importante porque si tenemos un producto a la temperatura inicial más alta, pues se tardará más tiempo en eliminarse ese calor sensible, llevarlo a la temperatura inicial de congelación y luego congelarlo. Y luego depende hasta donde se quieras llevar el producto a temperatura final de congelación. O sea, entre más baja la temperatura, pues eso va a requerir más tiempo de congelación. Entonces pues en ocasiones lo recomendable es hacer un pre-enfriamiento del producto, pre-enfriarlo, por ejemplo, con agua fría, que el agua es un muy buen conductor de calor, pre-enfriar el producto, llevarlo a la temperatura más cercana a los 0 grados y de allí sí, pasarlo a la cámara de congelación para que el tiempo de congelación sea mucho más corto. Temperatura del medio de refrigeración, lógicamente entre menor sea la temperatura del medio de refrigeración, bueno, de congelación en este caso, pues el tiempo de congelación será menor. Ya sabemos que en todo proceso de transferencia de calor, la fuerza impulsora pues está dada por el delta de temperatura, la variación de la temperatura y entre más grande sea ese diferencial de temperatura entre el producto y el medio de calentamiento, en este caso un medio de enfriamiento, pues el proceso será más rápido o más eficiente. El coeficiente superficial de transferencia de calor del producto, o sea, el H, bueno, pues por ejemplo en el caso del agua, tiene un H que es más alto que en el caso del aire. El cambio de entalpía, bueno, pues esto sí depende de temperatura inicial y temperatura final que vamos a manejar en ese proceso. La conductividad térmica del producto, pues es específica de él. Y veamos un poco también lo que es velocidad de congelación. La velocidad de congelación la podemos definir de varias maneras. Esta es una donde lo que tenemos es una fórmula que nos relaciona la temperatura inicial del alimento, este 3 sub 0, y la temperatura final de congelación dividida entre el tiempo. Es decir, cuánto tiempo me demoro en llevar el producto desde su temperatura inicial hasta la temperatura final de congelación. Entonces aquí tendríamos un delta de temperaturas, grados, grados Celsius por ejemplo, sobre el tiempo. Esta velocidad de congelación la estaríamos, digamos, midiendo en grados, en grados Celsius por minuto. O sea, cuánto está cambiando la temperatura por cada minuto de tiempo. Cuánto está descendiendo la temperatura por cada minuto de tiempo que pase. Este tiempo que tenemos en esta ecuación es el tiempo que tarde el centro térmico del producto, o sea, el punto más frío, en pasar desde su temperatura inicial hasta su temperatura final de congelación. Entonces, con esa fórmula, con esa velocidad de congelación, si es mayor o igual a 5 grados por minuto, estamos hablando de una congelación rápida. Si es menor, si esa velocidad de congelación es menor a un grado por minuto, entonces hablaremos de una congelación lenta. Y entre uno y otro, entre uno y cinco, pues tendríamos una congelación intermedia. Recuerden que siempre buscamos, en la medida de lo posible, lograr una congelación rápida, porque es lo que nos proporciona una mejor calidad del producto. Obviamente, esto depende también del tipo de producto y la sensibilidad que tiene ese producto de sufrir daños, digamos, por una congelación lenta y del valor agregado que pueda tener el producto. Porque hay productos en que, bueno, no se justifica hacer una congelación rápida. La congelación rápida, pues obviamente, podrá ser más costosa. Y entonces, dependiendo de la sensibilidad que tenga ese producto a los daños por ese proceso de congelación lenta y del valor que vamos a tener al comercializar ese producto congelado, entonces veremos si amerita o no hacer una congelación lenta. Rápida. Otra forma de mirar la velocidad de congelación o de medirla es con relación a la distancia a la que avanza frente a congelación, con relación al tiempo. X sería entonces la distancia mínima desde la superficie hasta el centro térmico, desde la superficie del producto hasta su centro o punto más frío. Y ese TW sería el tiempo transcurrido desde que la superficie alcanza 0 grados hasta que el centro térmico alcanza 5 grados por debajo de la temperatura inicial de formación del hielo. En este caso, hablaremos de una congelación rápida cuando, con este concepto de velocidad de congelación, tengamos una velocidad mayor de 5 centímetros por minuto. Es decir, que el frente de congelación desde la superficie hasta el centro del producto avance a una velocidad mayor de 5 centímetros por hora. Y recordando que el centro del producto debe alcanzar una temperatura de 5 grados por debajo del punto inicial de congelación. Bueno, con eso hemos terminado esta unidad de congelación de alimentos. Este es nuestro último video. Un saludo de continuar. Un saludo.